En el ejercicio 6 tenemos una tabla de derivadas que nos va a ser muy útiles para usar en toda la unidad. Para no tener que hacer siempre la definición de derivada con límite, ya vamos a tener estas derivadas establecidas, así pueden accederlas cuando quieran sin tener que hacer toda la definición. Cuando la función es una constante, la derivada nos va a dar 0, como nos pasó antes. La función era 3, la derivada nos dio 0. Cuando la función es una constante a por x, la derivada nos va a dar a. Cuando nuestra función es a por x elevado a la n, nuestra derivada nos va a dar a por n por x elevado a la n-1. Cuando la función es e a la x, la derivada no va a cambiar. Es e a la x. Cuando es logaritmo natural de x, la derivada nos va a dar 1 sobre x. Seno de x, la derivada es coseno de x. Y coseno de x es menos seno de x. Ojo con el signo ahí. Para tangente de x, va a ser 1 sobre coseno cuadrado de x. Si nuestra función es a elevado a la x, nuestra derivada va a ser a elevado a la x por logaritmo natural de a. Y si tenemos logaritmo en base a de x, nuestra derivada va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de a. Por último, si nuestra función es raíz cuadrada de x, la derivada nos va a quedar 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Y esta tabla la pueden usar cuando quieran. Es muy importante que se memoricen, no todas pero algunas, porque van a ver que van a aparecer muy seguido. ¡Gracias!